Mañana es el final y yo sigo durmiendo Ya amanecerá y sigo acá sufriendo Estas lecturas me están matando lento Si sacamos cero, un diez yo prefiero Primer ciclo, repruebas, y flojeando te quedas Nunca entregas trabajo, solo te queda copiar Primer ciclo, repruebas, y flojeando te quedas Anda, regala al profe que te pase el parcial Y si el ciclo estás reprobando Vamos a repetir, vamos a repetir, juntitos los cuatro No sale barato, y si el ciclo estás reprobando Vamos a repetir, vamos a repetir, juntitos los cuatro Esta vez si la hago, y lo hacemos al rato Y si el ciclo estás reprobando Vamos a repetir, vamos a repetir, juntitos los cuatro No sale barato, y si el ciclo estás reprobando Vamos a repetir, vamos a repetir, juntitos los cuatro Esta vez si la hago, y lo hacemos al rato Vamos a repetir, vamos a repetir, juntitos los cuatro